La televisión Trapoto, desde el lugar de los hechos, paseando un rato en el distrito de Chapaja y conociendo a las familias que vienen a pasar y a disfrutar las fiestas de San Juan a orillas de Río Huallaga, en esta localidad. Ahí vemos la gente que trajo sus mesas, trajo sus sillas, acondicionan carpas también para definitivamente pasar las fiestas de San Juan. Ahí vemos ya el Río Huallaga, la gente que está... Durante las fiestas de San Juan, un equipo de televisión Trapoto llegó desde temprano a la localidad de Chapaja, específicamente a las orillas del Río Huallaga. A este lugar se desplazaron una gran cantidad de familias, desde los más pequeños hasta mayores y visitantes nacionales. Conversamos con Doña Elvira del Castillo Saavedra, madre de 90 años de edad, natural de Trapoto, contó que después de muchos años regresó al Río Huallaga para recordar su juventud. Relató que en tiempo pasado, dicha zona era usada como un puerto donde se embarcaban y desembarcaban los botes que les trasladaban de un lugar a otro. Dale, 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 señito, ¿dónde está el Juane? Sí, rico el Juane. ¿Dónde está el Juane? Digo, ¿por qué estás comiendo? Dale, dale. Ah, el almuerzo. Ah, ¿estás guardado para el almuerzo? Para el almuerzo. Ah, muy bien, para el almuerzo. Cuéntame, ¿está rico el Dale, dale o no? Está rico. ¿De qué parte vienes usted? Yo vengo de... bueno, yo soy de acá de Trapoto también. ¿Ya? Ah, hoy está veniendo el Dalino. Muy bien, abuelita. Después de tiempo, ¿estás visitando la selva otra vez? Sí, para mí me conté de la selva, porque es mi tierra. Qué bien. Cuando en tu juventud, ¿cuántas veces viniste a Chapaja? Yo, varias veces. ¿Con tu xerete o sola? Aquí, aquí, nos atajábamos con la balsa bajamos. ¿Venías a bañar? Y aquí salimos para ir al Paraguay. Ah, qué bien, muy bien. ¿Cuántos años tienes, señora? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo noventa años. ¿Noventa años? ¿Y tienes con esa fuerza todavía? Sí. ¿Qué se hace para vivir tanto tiempo? ¿Cuál es el secreto? Mi secreto es... Estar enamorado de la vida también, ¿no? Vivir feliz. Vivir feliz. Vivir feliz. Ah, sí, claro. Yo vivo feliz, tranquilo, con todos mis hijos. Qué bien, qué bien. Con toda la familia acompañada. Mis hijos, todos, todos me atienden. Muy bien, señora. Usted le ha dado la sazón a todas tus hijas para que hagan los juanes. ¿Los juanes? Claro. Ah, sí. Ah, he hecho hijas. Claro. Desde Lima, Cajamarca y Tingo María, una familia visitó el río Guayaga y se mostró maravillada de la naturaleza y de las personas amables y generosas que llegaron a celebrar la fiesta costumbrista. ¿Viniendo con toda la familia a pasar la fiesta de San Juan? Sí, desde Lima me vengo. Desde Lima vienen ustedes. Primera vez conociendo Chapaja. Primera vez poniendo Chapaja. ¿Qué le parece el río, la gente? Hermoso, hermoso, muy bonito para todos. Muy bonito. Sí, gracias. ¿Y también vas a probar primera vez el juane? No, aunque las familias son de acá. Ah, sí. Pero sí le conoces por primera vez acá de Chapaja. Ah, primera vez acá. ¿Cómo ves el ambiente? Es algo hermoso, muy bonito. ¿Cuántos de las familias han llegado? Uno de Cajamarca, otro de Lima y otro de Tingo María. Muy bien, acá vas a estar todo el día pasando la fiesta de San Juan. Sí, hasta la última. Muy bien, ¿cuál sería tu mensaje por la fiesta de San Juan? Simplemente cuidarse, soltar la seguridad y no dejar su patrulla. Así es, hay que cuidarse, ¿no? Muchos visitantes empezaron a disfrutar de los juanes. Desde muy temprano no podía faltar la chicha de maíz. Desde Pucalpa, una joven visitante dijo estar maravillada debido al orden y la organización. Era la primera vez que visitaba las playas del río y le gustaba. Bueno, acá ya están disfrutando el juane. Vamos a escuchar acá las palabras. Seguido, provecho, provecho, provecho. Qué rico el juane. ¿Qué presa te ha tocado? ¡Hala! ¿Con quién te iba a pasar San Juan? Bueno, con mi hija, mi yerno, mi nietita. Qué rico el juane seguito, ¿eh? ¿Quién ha preparado? ¿Cuál es tu secreto? El secreto es un callalino. Ah, un callalino es este fan, ¿eh? Qué bien. ¿Primera vez visitando acá a Chapaja? Siempre vienes. Siempre vienes con la familia. ¿Cuál sería tu mensaje por la fiesta de San Juan? Bueno, que va a pasar todo tranquilo y tener mucho cuidado. Ya tener mucho cuidado para evitar accidentes, ¿no? Claro. Muy bien, señora. Buen provecho. Almorzando estas horas, ¿sí? Bueno, acá también hay otra señito. También degustando. ¿Qué presa te ha tocado, amiga? Cuéntame. Pierna. Pierna del gallo. Uy, la pierna del gallo. ¿Es seleccionado o al azar te salió la presa? Seleccionada. Ah, seleccionada. Con señal y todo. ¿Te gusta la pierna? Claro. ¿Qué tal la sazón de tu mamá? Excelente. Directamente de Pucalpa. De Pucalpa. ¿Usted viene de Pucalpa? ¿Primera vez acá en Chapaja? Primera vez. ¿A usted primera vez? Sí. ¿Qué le parece el río, la gente? Bonito. Muy organizado todo. Muy bien, amiga. Muy bien. Muy concurrido, por lo menos. Las familias degustaron el tradicional Juane, acompañado con masato, chifles y bebidas gasificadas. Buen provecho, buen provecho. A ver, amigo, ¿qué presa te ha tocado el día de hoy? ¿Qué presa? Entre piernas. Entre piernas. Qué rico el Juane. ¿Quién ha preparado el Juane? Mi tía, mi señora. ¿Cuántos vinieron a pasear acá? ¿Ah? ¿Cuántos vinieron a pasear? Entre cinco. Entre cinco personas. Ya es hora del almuerzo, ya todos están comiendo. ¿Con qué le vas a acompañar? Con masato. Con su masato. Masato de yuca. Claro. Como debe ser, ¿eh? Muy bien, ¿de qué parte vienen ustedes, amigo? De Tarapoto. De Tarapoto. ¿Primera vez o ya siempre ya? ¿Y qué tal la acogida de este año? Acá, hermosito. Muy amigo, buen provecho. Gracias, gracias. Bueno, ahí está, mira, están disfrutando y comiendo su rico Juane. Señito, ya atores, ya señito. ¿Dónde está la chicha? Ahí está la chicha. Ya no puede hablar de bien. ¿Qué vas a atorar, señora? ¿Qué tal el Juane? Ya no puede ni hablarle, señora. Hola, amiguita. Ya estás atorando, ya. ¿Con quién estás acompañado? ¿Con chifles, veo ahí? Sí, con su chifle y con su chicha. Con su chicha, ¿no? ¿Qué tal el Juane? Está rico. ¿Está rico? Sí. ¿Este es el primero o ya va el segundo? El primero. El primero recién. ¿Cuánto piensas comer el día de hoy? ¿Cuántos panes? Mira, dos nomás. Si quieres, ya mira, gracias. Ya, gracias. Bueno, ahí está, mira, la familia está comiendo su rico Juane en el canto del río. ¿Acá no han traído Juane? ¿Acá no han traído Juane? No, sí han traído Juane acá. Todavía no comen, no todavía comen, ¿no? No te ves comer. Acá ya están acabando la lechuga. Mira, acá acaban la lechuga. Buen provecho, amigo. Provecho, provecho. Sí, hermano. ¿Qué tal, Ceyito? Viniendo allá, almorzando con la familia. Sí, con la familia. Qué rico Juane. A ver, ¿qué presa te ha tocado? Pecho de gallina. Pecho de gallina. ¿Cuántas gallinas has matado? Dos. Dos gallinas, qué bien, ¿eh? ¿Cuántas familias vinieron a visitar? Entre nosotros. Entre ustedes nomás. ¿Primera vez en Chapajo o ya? No, yo vivo aquí. Ah, usted vive acá. ¿Prefieres comer al canto del río, no? Como es la tradición de San Juan. Sí. ¿Cuál es tu recomendación a los visitantes? Estamos contentos. Mira, la gente apañan en el río. Y también que lleven sus basuras, ¿no? Sus desperdicios. Sí, las basuras no se dejen. Listo. ¿Con qué le están acompañando? Chicha, gaseosa. Con gaseosa nomás. Muy bien, señora. Feliz San Juan, cuídense. Bueno, aquí también está atorando la niñita. Acá también está atorando. Acá están atorando. A la seca. Finalmente, los visitantes señalaron que era imposible cuidar los lugares naturales, dejar limpia las orillas y cuidar a nuestros hijos para evitar accidentes. Acá están abrindo sus fanes, miren, acá estamos. Acá están, Juan. Amigos, recién para el almuerzo. Nada, recién. Cuéntame, ¿qué presa te va a tocar? Huiguano, huiguano. ¿Pierna es eso? Huiguano. ¿Qué es eso? Acá, miren, acá está el fan. Hay dos colores de juanes, diferentes familias deben ser acá, ¿no? No, 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 no. Dos colores de juanes, ahí está la presa, ahí abre la presa. Ah, ya veo. Ah, es un huiguano, creo que te tocó. Pecho. Ah, el pecho, pecho. Pecho, pecho. Muy bien, amigos. Amigos, también visitando con la familia a la fiesta de San Juan. Sí, un pueblo. ¿Es tu pueblo acá? Sí, sí, sí. Qué bien. ¿Qué tal la acogida este año 2023? Sí, si la está viendo, sí está bonito. Sí, está bien. Que vi invitales que sigan llegando la gente. Que sigan llegando, ¿no? Sí, claro, claro. Y también hay que tener un poco de cuidado y también en la limpieza. Se va toda la limpieza, ¿no? Que venga y no deja la basura así, tirada, porque ya. A cuidar más que todo el ambiente. Muy bien, amigo. Ya con la familia disfrutar el fan. Sí, viniendo acá, disfrutando. Che, que todo acá. Muy bien, amigo. Muchas gracias. Amigo, tu mensaje es por la fiesta de San Juan. Ya, tener mucho cuidado con la limpieza. Y con niños, porque es un río que no tiene seguridad o límite. Claro. Hay que tener cuidado también con los pares, ¿no? Claro, claro. Con los pares, Juan Pino. Muy bien, amigo. Muchas gracias.